A partir de este momento, con Radio Internacional de RCN, Humberto Díaz presenta Ídolos del Pueblo Transporte se imaginariamente a su pueblito Camine por las calles de antes en brazos del recuerdo Con Humberto Díaz y los Ídolos del Pueblo Deleites escuchando hermosas páginas musicales Escritas con tinta sangre del corazón Y grabadas con el alma en los labios Por voces privilegiadas, pletóricas de emoción Ídolos del Pueblo 120 minutos con las más lindas melodías De la cosecha pasada Queridos oyentes Humberto Díaz Villegas, quien les habla con gusto y cariño Les presenta otro programa de los Ídolos del Pueblo Para que revivamos románticas noches de nostalgias y añoranzas Gracias por permitir que entremos a sus hogares Para que juntos Nos transportemos imaginariamente a nuestros pueblitos En brazos del recuerdo Y despiertos Soñemos con ese ayer que se fue y nunca volverá Pero que se ha quedado grabado en un rincón del alma Y discúlpita nada menos que Jorge Renan Salazar Con nosotros esta noche aquí en el estudio Jorge, buenas noches Buenas noches, Humberto Para mí, sinceramente, es un placer Sobre todo porque tengo la oportunidad De saludarles a todos ustedes Y dirigirme a todos para enviarles un saludo Cariñoso a todos mis amigos Especialmente de este programa Amigos del Ídolos del Pueblo Que maravilla Sobre todo porque recordamos Como dice Humberto En nuestros tiempos lejanos Que se fueron Pero que quedan en el recuerdo Como él mismo lo dice Y yo acepto esa idea Porque en esa forma Estamos unidos a través del tiempo y la distancia Muy bien, Jorrito Esta noche pues vamos a hacerle un homenaje A el trío Gran Colombiano Y pues a eso se debe Que tengamos aquí la dicha La fortuna De estar acompañados por Jorge Renan Salazar Quien fue la primera guitarra De ese famosísimo El inmortal trío Gran Colombiano También estaremos en comunicación Con Noel Ramírez Desde Medellín Y la idea hubiera sido Habernos comunicado también con Nano Molina Desafortunadamente está enfermito En estos momentos se encuentra En una clínica en Cali Pero trataremos de comunicarnos también Con su hijo de todas maneras Ya que pues la idea es Tener O si no a todos los Los tres integrantes de este Trío que a mí me llega al alma Como me gusta Como yo recuerdo Mi niñez con estos discos de ustedes Y pues Como siempre también La idea mía es hacerle homenaje A los artistas Pero en vida No esperar a que se mueran Para recordarnos Y que este homenaje No A mí me gustan Es ahorita Que tenemos la dicha De poder escuchar Sus historias Escucharlos Lo que han pasado Y cómo pues inclusive Cómo se conocieron En fin Jorrito Cuéntenos Empecemos ya No pero es que Yo no quiero que me hagan Un homenaje de un muerto Además Quiero que sepas una cosa Humberto Yo no me pienso morir No Ni más faltaba Bueno También tenemos Otra grata compañía La señora Patricia Buenas noches Que pues la primera guitarra Es Jorge Renan El que la está tocando Muchas gracias Jorge usted se recuerda De esta hermosísima canción Que grabaron por allá En el año de mil novecientos No lo digas Está ahí algo Y que se titula Solitario Oh sí Bueno Y precisamente La composición De Nano Molina Que es un hombre De casa Es Nazario Escarria Molina Es un hombre artístico Nano Molina Y lo grabamos precisamente Por el año cincuenta Más o menos Y gustó bastante Y pues es un placer Volverlo a escuchar así Para todos ustedes En este programa De Humberto Díaz Solitario Y pues fue grabado Por el trío Gran Colombiana Composición de Lovines Carria Molina Jorge Cuéntanos algo Que tú te recuerdes De esto Bueno Esto Fue prácticamente Casi improvisado Debido a que Esos días Yo tenía que viajar Viajé a Ecuador Y al regreso Teníamos que grabar Inmediatamente Pues yo en Bogotá Toño Fuente Se me dice Tienes que venir aquí A Cartagena A grabar Y tomé el avión Llegué allá Al ensayo Inmediatamente Y ya al estudio Porque siempre En estas cosas A veces hay que hacerlo rápido Porque si no No se hace Y hubiera salido Quizá mejor Aunque esto fue un éxito Tremendo en todo Colombia Pero hubiera salido Un poquito mejor Si hubiera habido Por lo menos Una semana de tiempo Porque las cosas Bien organizadas Son las que salen bien Los que están Medio organizados Pues sale a veces bien Pero no como En la persona interesada Que éramos nosotros De ofrecer al público Algo que sea Bueno Bien hecho Con tiempo Para los ensayos Para perfeccionar Todas las Las cosas Dentro de la melodía Dentro de la armonía Es muy necesario Tener tiempo Pero de todas maneras Gracias a Dios Salió muy bien Y felicitamos a Nano Ya que él es el compositor Y el que canta La primera voz Así que Humberto Esa es la historia De esta canción Que se titula Solitario Muy bonita Si de verdad Que si Jorrito Entonces Bueno En esa época Ya Tu habías actuado Antes en Colombia Bueno Yo había estado En Colombia Un año antes Pero yo viajaba Con una orquesta Argentina De Tita Duval Entonces yo En esa orquesta Yo tocaba saxofón Clarinete Y la guitarra también Pero al quedarme Yo en Pereira No varado Pero Pero una palabra Alguna palabra Que sea parecida A varado Entonces Me dio por irme A Bogotá Donde conocí Presamente a Nano Molina Y a Noel Ramírez Cuando empezó Por primera vez La idea Del trío gran colombiano Que al comienzo Ellos se llamaban Los trovadores nacionales Pero yo Dije Me encantaría ser colombiano Porque es mi segunda patria Naturalmente Pero digo Yo no soy de acá Pero soy de la gran Colombia Y vino la idea De decir Los trovadores gran colombianos Me pareció largo Y dije Oh no La idea Perfecta Me parece Que pongamos El nombre A esta agrupación El trío gran colombiano Y ahí precisamente En Bogotá Nació el trío gran colombiano Que bonito Esta noche Tenemos muchas historias Y contada Por sus propios intérpretes Estamos tratando De comunicarnos Con nuestro amigo Noel Ramírez A Medellín Pero todavía No ha llegado A la cita De todas maneras Pues seguimos colocando Más musiquita Y no se olviden Apoyar a la gente Que Mi amor Amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede De mi corazón O en cambio Yo me deja En mitad del pecho Cual crucificado Un terrible amor Un terrible amor Un terrible amor Un amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede De mi corazón Estás triste Que te pasa Y corazón Quien te ahoga Quien te abraza Y corazón Quien te ahoga Quien te abraza Y corazón Te doviere Esta aflicción Que te ofribe A todas horas Es muy justo Lo que lloras Llora, llora Y cueldos De la infancia Y corazón No nos borra La distancia Y corazón Que llegaban Dulce emoción Ir a hablar Y no podían Tú llorabas Tú llorabas Y él mentía Y él mentía Y él mentía Corazón Y él mentía 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 Y llegaba dulce emoción Iba a hablar y no podía Hoy llorabas y él mentía Y él mentía el corazón Bueno, ya escuchábamos una de las canciones por las que yo empecé a querer estos amigos como es el caso, por ejemplo, de Noel Ramírez de Nano Molina y aquí presente Jorge Renan Salazar Me trae muchos recuerdos Ese triste, sí es un tema triste De por qué sufres corazón Bueno, ya sabes que las cosas tristes tienen que pasar por el corazón cuando hay un sentimiento que a veces no es correspondido ¿Qué hace uno? Ponerse triste y cantar lo que dicta el alma Y a propósito, para continuar esto me parece que es el momento preciso para desearle a Nano Molina que se recupere pronto ¿Qué pasa, mi hermano? Eche para adelante como decimos nosotros y sobre todo que los amigos que te queremos los que hemos sido compañeros tuyos deseamos que te mejores prontísimo y como tú eres mi compadre pues con mucho más razón saludeme a tu esposa, a las nenas a tu hijo, a todos nuestro cariño aquí está mi esposa Tina Greco que te envía lo mismo y también mi mamá Victoria López Salazar que va a escuchar este programa pues también le mando un saludo cariñosísimo ya que ella pues está aquí en Nueva York hasta también hace muchísimos años le deseo también que su salud en principal gracias a Dios está muy bien así que amigos sigan disfrutando de Ídolos del Pueblo y también señor Humberto pues por haber sido tan amable con nosotros y pasando estos momentitos que queremos reconocer con una placa del Comité Cívico Mexicano por estos anuncios que siempre nos ha dado ese honor en realidad por ese honor que siempre nos pasa la publicidad y pues ya mira esto se ha ganado quiero que, ok, este señor ecuatoriano que están homenajeando ahora le va a leer esas palabras para que usted escuche y pon todo el corazón en unión de nuestra Virgen de Guadalupe y el Comité Cívico Mexicano de toda la comunidad mexicana un abrazo y que lo reciba y lo disfrute este trofeo que el Comité Cívico Mexicano de Nueva York ofrece a Humberto Díaz naturalmente es muy merecido que Humberto Díaz reciba no solamente esto sino muchas cosas más lindas como este precisamente y el texto dice aquí Comité Cívico Mexicano de Nueva York fundador del desfile mexicano en Nueva York otorga al señor Humberto Díaz por su extraordinaria labor dedicación constante y esfuerzo al servicio desinteresado en la superación de nuestra comunidad eres parte de nuestro éxito Patricia Hernández presidenta febrero 13 de 1999 pero charro un sombrero de los mariachas definitivamente usted está muy regalado qué lindo y felicidades y un aplauso bien fuerte para el señor Humberto gracias público gracias público de verdad que pues todo esto me emociona es lo que en realidad a uno le anima a seguir aquí y pues siempre estaremos colaborando con todos ustedes queridos oyentes muchísimas gracias a usted por abrirnos paso y siempre apoyarnos con lo que Dios nos da entendimiento y nos da Dios en la comprensión y voluntad y fuerzas es lo más bonito que todos tengamos y salud y qué le parece si escuchamos esto que dice así música Jorge ¿qué te parece? estoy ya comunicado con Medellín Noelito pues como anda en Tonstuga porque le da miedo su bici al metro entonces ya va a llegar donde otro gran amigo que es Oscar Berruecos que lo tenemos aquí en la línea pero en lo que llega Jorge en lo que llega Noel ¿qué te parece si escuchamos una de tus composiciones? en este caso maldecida y pues nos contás acerca de esa composición ¿cómo fue? bueno lo que sucede es que cuando uno se enamora y de pronto le dan una puñalada no trapera como dicen en México sino una puñalada más suavecita ¿verdad? pues salen esas cosas que uno dice ay no te quiero ver más porque me has traicionado y todas esas cosas las inspiraciones que a veces para grabar una canción no únicamente tiene que ser una vivencia personal pero sí puede ser un tema que puede gustar a mucha gente que somos bohemios porque yo me considero un bohemio y entonces estas cosas cuando uno pues se toma un par de traguitos no siempre pero sí de vez en cuando pues cae muy bien cuando dice en esta forma la canción la colonia colombiana ya en la ciudad de Nueva York el programa ídolos del pueblo muy complacido de estar en comunicación telefónica con todos los oyentes una ocasión muy especial ¿y nuestro querido amigo Noel apareció o lo secuestraron? no señor no se dejó secuestrado es muy es muy gratificante que esté con nosotros acá en la ciudad de Medellín el maestro Noel Ramírez una de esas figuras grandes de la música nacional que hizo parte pues del trío gran colombiano tiene el doctor Ramírez en compañía de Abdulio quien reside en la actualidad en la ciudad de Pereira y como solista pues tan artista como en sus dos modalidades de dueto y trío está en compañía nuestra aquí en la residencia del doctor Oscar Berruecos Fabio nos va a saludar Jorge Renan Salazar Jorge perfecto bueno caballero Oscar Berruecos mi saludo afectuoso para usted su familia todos los amigos de allá y en especial en este momento naturalmente para Noel ¿cómo estás Noel? ¿cómo te sientes? Noel un momentito oh bueno pregunto por Noel ¿cómo te sientes Noel? porque mi cariño ¿cómo estás? ¿cómo te va? perfectamente perfectamente como tú me has dicho siempre el guambra el guambro ¿cómo está la señora? está muy bien te manda ella como siempre conmigo pegadita aquí Tina Greco ahí está claro saludos así mismo saludos bueno todo bien por acá con la emoción de que podemos comunicarnos de esta forma tan moderna de que podemos compartir nuestras palabras a través de la comunicación moderna lo cual es maravilloso poder saludarte a ti a todos los amigos tú en Colombia a nosotros acá en Nueva York así que deseo que estés bien que estés bien mi hermano y aquí escuchando las canciones que una vez grabamos con tanto cariño y con tanto deseo de triunfo así que Noel renancé tenemos muchos recuerdos y muy bonitos recuerdos claro que sí todos hermosos porque en ese tiempo que estábamos no solamente los recuerdos hermosos sino que estábamos también medios hermosos en ese tiempo nosotros estábamos jóvenes una época muy distinta una época mejor así bueno bueno siempre pero algo quedado de eso ¿no? todo bueno ha quedado muchísimo y sobre todo que hablando en serio naturalmente en realidad pues nosotros no grabamos cantidades pero lo poquito que grabamos pues hasta ahora es de catálogo ¿cierto? bueno como tú dices pues fuimos hemos sido muy afortunados no no grabamos cantidades pero creo que sí no pero es amor y por lo menos no deja de ser de catálogo exactamente así que encantado y seguimos hablando después hay un numerito que Humberto está loco por tocar y yo escucharé encantadísimo ella está aquí se manda saludos también así que Noel seguimos hablando un abrazo para ella gracias y si Noel aquí tenemos una de tus composiciones hola Bayono ¿cómo está Noelito? eh vos el representante de Sevilla en Nueva York ¿no? pues un poquitico bueno un poquitico bueno un poco un poco tote pues oiga Noelito la idea yo te iba a decir pues que ya que tú me concediste el honor de ser el padrino de ese importante programa ya pues para los latinos sobre todo ¿no? eh claro por medio de esta comunicación quiero invitar a todos los latinos desde Puerto Rico hasta la Patagonia pues no para que se tome en tu programa porque me imagino que es un programa sumamente variado para todos los gustos y para todas estas regiones ¿cierto? así es Noelito aquí tenemos oyentes de México hasta la Patagonia ¿qué es? claro yo te disinuaron la cosa Humberto todas son bienvenidas como el tiempo es bastante prolongado ya en tu programa pues sería muy bueno que sea como una sesión especial sobre todo para para coleccionistas música pues musiquita de catálogo ¿cierto? eso es clarita una idea muy buena claro que sí una idea buenísima y para para hacer un programa no sea un espacio muy largo pero sea muy importante sobre todo para coleccionistas porque es que yo entiendo que la música hay que compartirla seguro que sí y esa idea pues la tenemos ya hablada con Fabio López quien se encuentra ahí al lado de ustedes y también con Oscar Berruecos hacer un programa directamente Colombia Nueva York querido Noelito pero vamos a escuchar una de tus composiciones y ya venimos ¿cómo me trae eso de recuerdos? estaba yo como recién nacido cuando salió ese disco no, no, no el de ustedes que es el de ahora del año 70 por ahí ¿no? porque el original yo creo que como te decía eso es de las hermanas Padilla que fuera grabado por ahí en el año 30 ustedes tampoco habían nacido pasó se me ve así medio acabadito pero tanto ¿no? porque pasó no, bueno hablando en serio sabemos que hubo una grabación hermosísima de las manos Padillas de México pero era tan bonita esta canción que la hicimos nosotros a nuestro estilo con una nueva forma de combinar cuerdas de guitarra con instrumentos de soplo como son los saxofones dio un resultado porque hubo una diferencia en las interpretaciones sí de verdad que eso como algo diferente ¿no? creo que sí por aquí tenemos algo tuyo también esto pues se titula Samba Ingrata porque es que quiero decirle a mis queridos oyentes que Jorge Renan compone tangos boleros pasillos es el compositor de ese famosísimo pasillo es el paisano o no es un pasacalle ecuatoriano un pasacalle ecuatoriano sí está reconocido como una de las reliquias musicales ya que es una de las composiciones que más populares han llegado a hacer a través de todos los tiempos en el Ecuador así que naturalmente es muy placentero para mí saber eso que tuve la oportunidad de componer algo que quedara en el corazón de los ecuatorianos inmortalizado en las voces de Benítez y Valencia así es señor quien más lo ha grabado muchísima gente no lo ha grabado más de 50 grupos es una de las composiciones que más se han grabado y estoy informado de que en las fiestas que se hacen en el Ecuador las fiestas se terminan y se acaban se despiden interpretando un 95% de las oportunidades interpretando el paisano de Jorge Renan Salazar jorrito a capela como dice el paisano a capela yo soy paisano vengo de Quito me han pronderado me han pronderado que hay lindas guambras y que a los chagras nos quieren mucho porque toditos somos alajas allá me voy me han de querer las lindas guambras de dos en dos y ya de vos me voy a olvidar aunque algún día llueve volver así más o menos comienza eso a capela tú eres malísimo me haces poner colorado y sonrojado y todas esas cosas bueno entonces vamos a tratar otra vez de conectarnos nuevamente con Colombia mientras tanto escuchemos una hermosa melodía que pues la compusieron la compusieron no hombre la compusiste don Orlando me traba no te preocupes yo también compongo yo compongo pasillos boleros el otro día no tenía que componer y compuse una silla que estaba dañada y el compositor de los ídolos del pueblo es don Orlando Areisa bueno un saludo para todos nuestros queridos oyentes que han seguido comunicándose aquí al 784 16 51 784 17 95 y tenemos como les decía una composición de Nicacio Zafadi y de Tartarín Moreira esto se titula tan mía y tan ajena en las voces de Ramírez y Arias Noel Ramírez y Octulio Arias por aquí teníamos un cumpleaños también Jorrito que le parece que nuestros oyentes tenemos muchos que están cumpliendo composiciones de Jorge Renan Jorge cuando compusiste esta samba bueno fue en Medellín precisamente cuando estábamos en el apogeo de nuestras grabaciones y hacía falta composiciones claro hay muchos buenos compositores pero el momento preciso es cuando uno tiene que tener el material para poder grabar y entonces en ese momento teníamos que Noel Ramírez que compone muy bien también Nano Molina que ni hablar compone hermosísimo y yo también y cada uno decíamos ok tú compón tres canciones tú tres y yo tres y en esos momentos fue que salió esta samba para variar un poco del bolero y el pasillo que sea una samba estilo argentino y ese es el resultado de esta canción como siempre romántica solo con tus miradas puede calmar mi ansiedad el amor que te tengo Dulcinea mía Dulcinea es la de ahora por aquí tenemos otra vez ya a Noel hombre que bueno que pudimos restablecer la comunicación que hubo Noel listo cuéntenos hola Humberto a ver lo estamos escuchando aquí tenemos listo para escuchar ahora a Amargo Llanto una de tus grandes composiciones contanos algo acerca de Amargo Llanto por favor bueno esos son temas pues como te dijera yo vividos son vividos porque en esa época pues a nosotros nos tocó en un principio trajinar la música pues en una forma muy difícil muy dura cierto a nosotros nos tocaba de cantina en cantina como se dice así nos tocó empezar a nosotros la mayoría de la época mía cierto entonces son pues temas como te dijera que los vivimos si inspirados en vivencias claro eso fue compuesto en que año Noel si era parte de la vida parte del trajín de la vida nocturna y así por el estilo oiga pero usted era juiciosito aquí dice Jorge Renan que usted era el más juicioso de los tres o el más juicioso era Jorge como harían los otros pues yo era juicioso como harían los otros entonces que dice Jorge Noel lo que dice Noel está muy bien porque como seríamos Nano y yo bueno y como es la cosa hay un cuento de que pero de todas maneras yo creo que los Benjamín y Trajamín ellos son los Bojillo cierto bueno yo entre paréntesis antes de que se me vaya yo no considero pues el el pipiolo de la familia de esa época ah sí bueno eso sí pero de todas maneras de mi alma siempre estaba con ustedes y trataba de igualarse a ustedes ya que ustedes tenían claro que sí y hay que tener en cuenta una cosa Renan que nosotros hicimos un récord pues como te dijera relámpago se puede decir porque el récord lo hicimos nosotros tal vez menos de dos años cierto así mismo es que no lo ha hecho nadie más tuvimos la buena suerte de que el público nos aceptara tal como como empezamos y sobre todo los comentarios yo creo que nadie más ha hecho ha tenido un récord así pues de poco tiempo sí creo que humildemente tenemos que decir lo que tenemos razón debido a que los comentarios de muchos periodistas siempre que lo tengo todavía conservo esos comentarios en la prensa en la que alababan el trío sobre todo la originalidad con la que empezamos a interpretar las cosas no copiando a nadie haciendo arreglos originales como son los que están en nuestras grabaciones nosotros cantamos mucha música ecuatoriana pero pero a nuestro estilo ¿no? sí señor tampoco con el sabor colombiano pero tampoco pues imitando a los paisanos tuyos bueno hacíamos de la parte de el estilo que gustó precisamente gustó por eso porque era muy original sí bueno esto ya en broma hicimos un estilo que no se parecía ni al ecuatoriano ni al colombiano hicimos de las lajas que está entre Colombia y Ecuador ¿verdad? sí claro sí bueno entre paréntesis Noel quiero decirte completamente en serio que te extrañamos en Nueva York no solamente por la parte artística sino como persona que eres buena persona buen amigo le mando un abrazo y tira te mando un abrazo él está conectándome con ustedes allá porque pues yo viví en Nueva York y te digo francamente que yo quiero Nueva York yo sé y te extrañamos muy bien conmigo y te extrañamos Noel cuando puedas venir estarán aquí los brazos abiertos como siempre ah de pronto pues como ella sigue la hija Claudia bien bueno de pronto le da por llevar una para allá yo tengo mucho miedo hacia el avión pero yo voy a ir no no te preocupes te duermes te duermes sueños con los angelitos y llegas a la valleta te duermes y me voy a que te y listo muy bien ya le llego y Noel todavía está tomando tinto o no aquí estoy tomando tinto es que este Oscar me puso un termo taqueado tinto aquí bueno y no hemos saludado a Oscar y medio vuelto de azúcar cariño sí oiga hemos escuchado al aire a Oscar hombre hacernos el favor y nos lo casas ahí un momentico claro viejo bueno amigo ok chao no se pierda muy lejos que ya vuelve sí queremos que nuestro amigo Oscar Berruecos que le mandamos un saludo afectuosísimo no solamente de parte de Humberto su mamacita los que estamos aquí pero mi esposa aunque no lo conoce también como somos del ambiente pues le manda saludos también y queremos escucharlo a ver que nos mande un saludo vamos a ver amigo Oscar como están sus palabras bueno Renan yo tampoco te conozco pero me agrada mucho oír tu voz tan juvenil también como la que tiene Noel en este momento Noel nos va a enterrar a la mayoría porque la juventud de Noel no solamente es espiritual sino mental y nos sentimos muy complacidos de estar compartiendo precisamente con Noel porque pocas veces es un cantante llega a la edad de Noel tan juvenil con juventudes acumuladas no años cantando también y con un humor tan característico y tan estreno como el que tiene Noel cosa muy poco común en la mayoría de los cantantes así mismo es lo cual me alegro que él lo demuestre personalmente igual que Nano Molina queremos que él se mejore pronto y para que esté en el ambiente como estamos todos con el único deseo de dejar nuestro nombre que alguna vez nos recuerden con cariño es lo único que buscamos los que nos dedicamos sinceramente al arte legal y es que la verdad don Renan nosotros los que vimos la música del tío Gran Colombiano y la música que hizo Noel sentimos la música para sentirnos alegremente tristes que yo creo que es el mensaje que deja la música antigua en nosotros la gente que estamos en la mitad del sánduche en la edad madura y la edad juvenil bueno me complace esas palabras porque aunque este es un comentario completamente personal ya que yo he pensado en lo siguiente la música a veces decimos la música antigua o la música moderna por ejemplo si nos ponemos a analizar ese aspecto si nosotros escuchamos a Beethoven a Juan Sebastián Bach que es música de 200 y 300 años atrás y se toca en un Carnegie Hall de Nueva York vemos que es una música prácticamente moderna las grabaciones han cambiado pero la música y el sentimiento seguirá siendo siempre igual arte es arte aquí hoy y hace 200 años y seguirá en 300 años después totalmente de acuerdo sobre todo la música bien tocada y bien cantada muy bien quiero mandar un saludo a un amigo Samuel Ochoa porque era el amigo que tenía un taxi en Medellín y nos llevaba todas nuestras parrandas al teatro a la emisora a hacer nuestros programas un saludo para este señor que siempre se portó bien con nosotros Samuel Ochoa si Samuel Ochoa Samuel Ochoa si no le quedaron le dieron canta de ninguna carrera perdón todavía no 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 todavía no Oscar que te parece si escuchamos a Noelito hombre cantándonos algo que pues hombre es lindísimo y dice Noelito hombre cantando con Obdulio Arias en estos días vamos a hacerle también un homenaje a ese hermosísimo dúo Ramírez y Arias ya hablamos en estos días pasados con Obdulio y vamos a ponernos de acuerdo para hacerle un homenaje también al famosísimo dúo Ramírez y Arias Noelito estás por ahí todavía claro contame cómo fue que usted se encontró con Obdulio salud pues cómo fue que te encontraste con Obdulio cómo te encontraste con Obdulio ¿cómo me encontré con Obdulio? sí señor en el año 42 él estuvo en Pereira visitando la voz de Pereira y ahí lo conocí entonces él me invitó para que hicieramos un dueto y nos fuimos para Armenia ahí en Armenia conocimos a Macías entonces fue cuando se hizo el trío Alma Criolla y lo fundamos los otros tres eso ¿eso qué año era más o menos? el 42 más o menos el 42 43 ya en esa época habías grabado inicialmente con Aura ¿no? con tu hermana claro y con Arroyo y con Arroyo sí eso era año 41 que hiciste la primera grabación ¿no? sí sí para la Reza Víctor Americana pues claro la emisora eléctrica de Manizales sí eso era una emisora portátil no una grabadora portátil ¿cómo era eso? no no era una grabadora de ¿cómo se llama? de cinta ¿no? sí en eso que se grababa en esa época pues y había una cosa muy especial que uno que uno tenía que llevar el repertorio muy muy al pelo porque donde uno se equivocara así tenía que quedar la canción no se podía dañar un 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 acetato pues se lo traían de Estados Unidos entonces era muy delicado o sea que grabación que se hacía como se grabara así tiene que quedar ¿ah? o sea que tenían que tener un profesionalismo tremendo pues sí 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 yo antes de ir a grabar había que ensayar hasta que hasta que se echara humo pues mejor dicho ¿hasta que echara humo quién? que se echara bien jajaja a Noelito hombre oiga Jorge le quiere hacer una pregunta Jorge oiga ¿qué es de Isabelita? ahora le cuento pero primero escuchemos a Jorge que quiere hacerle una pregunta a ver la pregunta mía es sinceramente que cuando vas a venir a Estados Unidos a Nueva York te extrañamos yo sí estaba yo estaba pensando inclusive pues la hija mía la que vive allá en Nueva York tú sabes me ha invitado sí lo que pasa yo le tengo un pavor terrible al avión bueno no tengo mucho miedo de pájaros no pero tú sabes que hablando en serio lo que se cae en el mar pues se cae en una cela va a caer un orqueteano un paro bueno no mejor que te caigas en una cama y vienes dormidito y no eso es todo en esa forma tenemos el placer de tener esto por acá no hablando en serio trata de venir por acá siempre porque en todos nuestros países es una vida eso es un muy grato recuerdos exactamente un muy grato recuerdos de Nueva York que te diga pues así mismo es y naturalmente no solamente nosotros mi esposa Tina Greco y yo Jorge Renan te extrañamos pero sí totalmente cuando nos encontramos entre compañeros artistas siempre comentamos de las buenas gentes y tú eres uno de ellos y te extrañamos sinceramente naturalmente Nano Bolina nunca tuvimos la oportunidad de vernos en Nueva York pero quizás si algún día y nosotros nosotros perdimos una oportunidad cuando estábamos los tres allá que fue Nano nosotros podíamos haber hecho alguna cosa ¿cierto? y no se nos ocurrió a ninguno de los tres sí bueno alguien nos dio la idea pero aunque no lo creas me encantaría esto es en serio me encantaría una cosa si es posible todos estamos gracias a Dios en buena situación en todo sentido pero sí en la periodística ¿qué tal si hubiera la oportunidad de que los tres originales del río gran colombiano hiciéramos algunas presentaciones no solamente de la parte económica a veces eso la parte del alma es la que más perdura no solamente en nosotros sino en la misma gente y hacer una presentación del original río gran colombiano a ver si había la posibilidad sería muy importante sería muy importante una especie de reencuentro ¿no? un reencuentro claro que sí sería hermosísimo déjame hablar por acá a ver si con Humberto con la cooperación de él ya que él es muy entusiasta y muy muy amante del arte y a ver si podemos organizar algo sería maravilloso opinamos eso pero quién sabe qué opinará Nano ¿no? una cosa perdón que los interrumpa pero en este momento ya yo creo que con Nano no podemos contar debido a su estado de salud como les digo yo creo que no él no había llegado cuando yo comentaba que en estos momentos en estos momentos está Nano en una clínica en Cali está pues en estuvo a punto de darle algo así como una coma diabética porque él sufre de diabetes entonces ya lleva 20 días en esa clínica estaban esperando que esta semana hubiera salido pero pues esta tarde que llamé a la casa me dijeron que no que todavía sigue recluido allá en esa clínica y no saben todavía exactamente qué día saldrá también pues el oído lo ha perdido muchísimo de modo que no sé creo que ya ya no se va a poder desafortunadamente yo lo veo difícil sí yo también Noel